Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hablemos de canciones que no te puedes perder Por ejemplo, tenemos Desire de Calvin Harris y Sam Smith Este es básicamente el follow-up a Miracle de Calvin Harris y Ellie Goulding Un track que definitivamente has escuchado para este punto Porque no solamente lleva meses en el top 1 en distintas listas Sino que también tuvo un montón de remixes Ya de hecho en mi canal hemos hablado de todos los remixes Especialmente en el podcast Vitamina EDM Así que claro, hemos escuchado Miracle, este gran track orientado al mundo Eurodance Y realmente me sorprende que Calvin Harris esté repitiendo esta misma fórmula para Desire con Sam Smith Esta no sería la primera vez que ambos colaboran Ya que en el pasado hemos tenido unos cuantos tracks entre ellos Calvin Harris por ejemplo fue un artista invitado al último álbum de Sam Smith Y antes de eso tuvimos una colaboración titulada Promises Este fue el follow-up a uno de sus grandes hits One Kiss con Dua Lipa Entonces ambas canciones tenían más o menos una paleta muy similar a nivel sónico Así que por un lado tiene sentido que este follow-up a Miracle También tenga esta influencia Eurodance Porque como lo fue Promises para One Kiss Pues lo está haciendo Desire para Miracle La canción incorpora súper bien lo que vienen siendo las vocales de Sam Smith Tiene una gran composición melódica Tiene este elemento con una especie de LFO de por medio El cual es muy atractivo y realmente suena muy bien en el contexto de la canción Y luego tenemos el coro slash drops que escuchamos un par de veces dentro del mismísimo track Esta canción tiene muchísimo potencial para remixes Los cuales me encantaría escuchar y que especialmente lleguen a salir en plataformas digitales Como sucedió con Miracle Porque la canción en sí realmente no soy súper fan de ella Por eso es que estoy contando tanto en el hecho de que eventualmente tengamos remixes Por parte de algún artista para Desire Supongo que hay algo en el beat que no me convence tanto como lo fue originalmente en Miracle Hay algo en la nostalgia del uso de instrumentos que tenemos acá Hay algo en la composición Hay simplemente algo que no me permite disfrutar tanto este track como Miracle Quizás Miracle fue una canción tan espectacular, tan buena Que este follow-up de Desire con Sam Smith simplemente no logra dar en el clavo Pero de nuevo esto no sería la primera vez que sucede con algún track de Calvin Harris Cuando el primero pega muchísimo y luego le saca una continuación o una idea muy similar Esa idea no tiende a ser tan valiosa a nivel de producción o a nivel conceptual Y se siente un poco mal pensar que Sam Smith es simplemente su segunda opción ¿Verdad? No siento que haya seleccionado a Sam Smith para esta canción Porque genuinamente era el colaborador para ella Se siente más como Oh, ya lo hemos hecho en el pasado Esto tiene sentido, hagámoslo una vez más Mientras que con Ellie Goulding era más como cerrar una trilogía Pero cuéntame abajo en los comentarios ¿Qué opinas de Desire? Antes de seguir con este video El día 30 de julio Voy a hacer un show en donde voy a mezclar A modalidad live performance Las mejores canciones del mes de julio Y vamos a tener de invitado a Relog El cual también seleccionó unos cuantos tracks para ese show Así que espero poder verte en ese show Va a ser en mi canal de YouTube Se va a transmitir y luego va a quedar justamente ahí para que lo puedan ver Entonces, sí, tenía que avisarles También Relog y yo acabamos de lanzar una colaboración juntos Es nuestro remix slash bootleg para Take It Off de Fisher Le hicimos como una influencia tech house Con jazz y elementos funkys de por medio Así que ya me contarás ¿Qué te parece abajo en los comentarios? Otro lanzamiento que tuvimos en los últimos días Fue Something To Hold On de David Guetta y Morten Si te gusta el Future Rave o tracks main stage Con ciertas influencias al electro Esta canción definitivamente es para ti Pero si eres alguien que ya lleva rato Escuchando a David Guetta y Morten colaborar Y lanzarnos constantemente Future Rave Tras Future Rave Pues supongo que tengo una buena noticia Y es que este en particular se siente distinto Tiene cierta frescura de por medio Y honestamente logra diferenciarse de otros lanzamientos que han tenido Dicho eso, no creo que sea el más memorable Y tampoco creo que se logre mantener de pie Como otras canciones que tienen cada uno en su discografía Pero si me parece un buen collab Que está saliendo en un momento, diría yo, ideal No estamos teniendo demasiadas canciones como esta En este preciso momento Entonces me la pasé bien, la recomiendo Ahora, si eres como yo Tú estabas esperando esta canción Tenemos el Zed Remix para Where You Are de John Summit y Hila La hemos escuchado ya varias veces por parte de Zed Ya que ha sido el intro track para muchos de sus shows este 2023 Y considerando que estamos entrando al mes de agosto Eso quiere decir que al menos por los últimos 4 o 5 meses La hemos estado escuchando en sus intros Eso quiere decir que si viste el Ultra Music Festival de Miami en vivo O en transmisión, lo que sea Escuchaste esta canción Y si viste también el Ultra de Europa Lo más probable es que hayas escuchado esta canción Y si simplemente eres fan de Zed Tú sabes que esta canción existe Y que se llevaba esperando ya un largo rato Yo no pensé que íbamos a obtener un lanzamiento oficial de ella En especial porque como es un track que se construyó pensando en intros Tiene este enorme break de por medio Esta gran introducción Que tarda muchísimo en ir al punto Lo cual no me molesta La composición melódica es mágica Como uno lo esperaría por parte de Zed La instrumentación es una locura Las melodías, tanto del track original como las originales Que él incorporó, suenan de maravilla La vocal queda mágica dentro de todo esto Ya en sí, en el track original sonaba muy bien Y en esta versión suena aún mejor Y el hecho de que lo llevó al mundo Progressive House Al estilo True Colors Es de nuevo algo que me parte la cabeza en mil sentidos De hecho tú ves la portada Y hasta cierto punto piensas en True Colors Y si tomamos en consideración que Zed en el documental de Clarity La versión orquestal Habló del hecho de que quería regresar a las raíces de álbumes como Clarity Y hacer tracks que funcionaran en el mundo electrónico Pero funcionaran también en el mundo real Y que te deseen este sentimiento tan nostálgico, puro Sabes, eufórico que te hace cantar Considerando que quiere regresar a ese estilo, a ese sonido A esa estructura Para su próximo álbum de estudio Creo que esta canción en sí tiene todo el sentido del mundo Claramente la tenía que lanzar Claramente tenía que experimentar con ella Claramente tenía que pulirla Y honestamente el resultado que tuvimos es bastante sólido Voy a estar escuchándolo muchísimo De verdad que lo voy a disfrutar a montón Qué alegría tenerlo en plataformas digitales básicamente Pero, sí, tenía que haber un gran pero en todo esto No soy fan de la calidad en cuanto a build-up y drop No estoy seguro por qué la calidad no da en el clavo Como lo serían sus tracks de True Colors Voy a suponer que es porque quizás extrajo stems del original Con algún AI para poder meterlo dentro de su versión Y por eso no suena quizás tan limpio Quizás utilizó versiones wet que le dio John Summit Y eso no quedó muy bien en la mezcla final O quizás es porque como se construyó esto Pensando en la intro de sus shows Y pensando en shows, 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 shows Quizás no se le dio el mismo trabajo y empeño Que se le daría a un track de estudio para un álbum O para un sencillo que caería en radios O en el contexto de live performance Para TV shows o lo que sea Quizás por eso la calidad no dan el clavo Como normalmente suele ser por parte de Zed Pero sigue siendo un track bastante bueno Así que cuéntame abajo en los comentarios Qué opinas de esta canción Este video no sustituye a Canciones de la Semana No se preocupen Vamos a tener un episodio de Canciones de la Semana En los próximos días Con todos los lanzamientos de los últimos 7 días Hay muchas canciones que no pude mencionar en este video Pero quería salir de aquellas de las cuales tenía mucho que decir Y simplemente no tenía sentido dejarlo En un episodio de Canciones de la Semana Y aún así recomendaría que lo vean Porque es probable que mi opinión de alguna de estas canciones Llega a moldearse un poquito en los próximos días Típico me sucede Entonces si tuviese algo nuevo que decir De alguno de estos tracks Pueden verlo en Canciones de la Semana Y tengo muchas más cosas que reseñar Ustedes lo saben Tengo muchos videos que hacer Así que lo voy a dejar hasta acá Escúchate mi remix slash bootleg con Relog Link en la descripción Escucha Vitamina DM si no lo has hecho aún Y recuerden que si viene Show de las mejores canciones del mes de julio Espero que no se lo pierdan Dicho todo eso Nos veremos en el próximo video Y me iré a jugar Pikmin Ok Adiós Goodbye